Eh, vale chicos, tenéis en mi canal el Smash or Pass de todos los Pokémon, ¿vale? Si lo he hecho, ha sido por Fuebolagor, gente. Disfruten, es un vídeo largo, eh, en fin. Esto se llama contenido de calidad. A uno, nunca nadie se atrevió a tanto. Embarace a mi perro, a mí no me funa, no. Rubius, sube vídeo de Pokémon opinando sexualmente. No, no es, no. Pero Smash or Pass, o sea, Smash significa que lo capturarías y Pass que no lo tendrías en el equipo, ¿no? Eso es por lo que lo he hecho. En fin, feliz cumpleaños, Follower.